Los especialistas de la salud recomendaron no atrasar el sistema de vacunación en niños, porque pueden ser vectores de enfermedades para personas vulnerables durante la contingencia. No retrasar los esquemas de vacunación porque ellos están expuestos tanto como a COVID, SARS-CoV-2, como a otro tipo de infecciones, y además finalmente pueden ser los vectores para transmitir estas infecciones a personas adultas que quizá puedan no estar con sus esquemas de vacunación completos. Es necesario aplicar a los primeros meses rotavirus, hexavalente, para cubrir de infecciones y al año la triple viral y neumococo a los 12 meses, posteriormente las de refuerzo. Pues finalmente el riesgo de estar expuestos a cualquier tipo de infecciones, principalmente ahorita lamentablemente se está viendo un rebote, más bien nuevos casos, de sarampión, una enfermedad que ya estaba erradicada por el esquema de vacunación y que actualmente con la tendencia esta nueva de no vacunar, pensando que las vacunas hacen daño. Agregó que es mejor vacunarse que estar expuestos a enfermedades susceptibles a morbi y mortalidad. Las consecuencias son estar expuestos a enfermedades que inicialmente ya se habían erradicado y que justamente se crearon esas vacunas porque se sabe la importancia y la gravedad de estas enfermedades que pueden llevar a discapacidades o a muerte. Es por eso que las mamás de niñas y niños acuden a aplicarles estas vacunas desde nacimiento hasta los seis años a sus hijos. Con imágenes de Iván Pozos, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.